SIPC, comunicación más humana, más incluyente, más allá de los medios. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Sistema Bolivariano de Comunicación y Información, pregonando conciencia. Vamos a hacer el tren entonces, fíjense lo siguiente El día del niño Hay uno que dice que se celebra este domingo Que es el otro Hay comunidades que lo van a celebrar el otro O hay comunidades que lo van a celebrar este domingo Pero El día del niño como todos sabemos Es todos los días Debe ser así, ¿no? Igual que el día de la madre es todos los días El día del padre es todos los días El día del amor es todos los días Ah, bueno, que existe un día puntual En el que se celebra, sí Pero No deja de tener morales Annamie Ochoa Este, no deja No deja de tener estos días del padre De la madre, del niño El día de los enamorados, del amor No deja de tener un toque mercantilista ¿Sí o no? ¿Verdad? No deja de tener su toque mercantilista Nos corresponde a nosotros, Ochoa Y las comunidades que están aquí sentados Pedro Entonces Pedro Antono Ulises Ponce Nos corresponde a nosotros Darle un enfoque humano Y darle un enfoque Digamos ya Con esos valores Que necesita que los niños Que necesitan que los niños entiendan Por qué se están celebrando el día del niño Nos corresponde a nosotros Porque si no lo hacemos Hoy estamos celebrando el día del niño Pero El día del niño Es todos los días Yo no gano nada con hacerte un regalo Hoy Y mañana maltratarte Los otros 364 días Pero hoy te hago un tremendo regalo Es como el que se presenta el dios enamorado ¿No? Con una madre ramo Que no cabe por la puerta de la casa Y le lleva una serenata a la esposa Y le invita a cenar Y pone unas velitas En una velada romántica Que termina en una noche ardiente de pasión Pero el resto de los 364 días Le llega rascado La golpea No la valora Le da mala vida No le interesa a los hijos Se gasta los reales jugando caballo Y él dice que el día de los enamorados Él enmienda todo eso Con un madre ramo y una cena No haces nada Digo yo que no haces nada Es mejor que no le hagas un regalo Es mejor que el día de los enamorados Lleguen rascado Pero que los otros 364 días te portes bien Igual pasa con los niños El día del niño Ahora Si hacemos un enfoque netamente mercantilista Todos nosotros vamos a quedar sin sueldo Montilla Y vamos a quedar sin aguinaldo el domingo Porque pensamos que la esencia está en el regalo que le vas a dar al niño el domingo Eso tiene una significación que va más allá del regalo Entonces Para nosotros hemos hecho un esfuerzo Hemos hecho un esfuerzo Mandamos a hacer 50 piñatas Fuimos a una actividad Por el ricosito Por tu dominio Se llama el ricosito en las tapias Me acuerdo ese día Yo íbamos con todos los niños También andaba barrio Como que era Montes creo Íbamos buscando la comunidad ricosito en las tapias A una cooperativa A un grupo de personas que están allí Nos contaron 90 bolívares cada una Mandamos a hacer 50 Pero Dándole aquí vuelta la cuestión Como van a celebrar unas personas El día del niño Este domingo ¿Ven a la roja? Y el otro domingo Hay otros que van a celebrar el día del niño Entonces ahorita voy a llamar chamo Para que nos haga 50 más Para la semana que viene ¿Qué les parece? Para las comunidades que nos van a celebrar El próximo domingo Lo que no queremos es un venezolano De esos avispados Que pida piñatas para este domingo Y pida piñatas para el domingo que viene ¿Verdad? Acuérdate que somos venezolanos Avispados Bueno Porque cuál es la intención del domingo que viene Que le quiero dar a los jefes de batallones Por lo menos 3 o 4 piñatas Algunos Para que ustedes hagan actividades allá en su sector Se sabe que con 3 o 4 piñatas No vamos a resolver las novedades de un municipio Pero es un aporte Que tú haces Es un aporte Además es un aporte de la milicia Y del pueblo en arma Vamos a entregar entonces las piñatas No tenemos juguetes de año Por eso mandamos a hacer las piñatas Nosotros lo que pedimos es que Rogamos Para que no haya alguien inconforme Porque nos ha pasado Que todavía se quiere ayudar Y no ayuda No mira lo que te tengo es una piñata Entonces la persona sale brava Mira con lo que me salió Le pedí 455 juguetes Y me dio fue una piñata Te das dando cuenta Por eso es que es la revolución Y la persona no valora Que es un esfuerzo que estamos haciendo Para dar un aporte Aunque sea mínimo Hay personas que si son muy agradecidas Y tú le das un caramelo Y un caramelo valora Pero hay otro Que te tiene 450 juguetes Y tú le das 449 Y se va un bravo Faltó un juguete Te das cuenta O sea no tenemos una valoración De lo que es el gesto De apoyar y de ayudar Bueno Ustedes representan Cocorotico Ustedes pasaron oficio 6B 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 ¿Cuántos niños van a Levanten el brazo derecho De las comunidades Que vinieron a retirar piñatas? O sea uno por comunidad Pero tú lo representas Allá no tú Tú eres la esposa de Brito 2 Yanet 3 4 5 6 6 comunidades Entonces ¿Cuántos niños Tienen allá ustedes? ¿Qué? 60 60 niños Bueno Les salen dos piñatas Oíste Vengan a retirarla pues Por favor nos ayudan Aquí los compañeros Muñoz Ayúdanos Mariorca Ayúdanos Mena Ayúdanos Busquen ahí la forma Porque van a tomar la foto Van a Busquen hacia el centro Hacia el centro Señores Hoy mismo nos dirigiremos Hasta el club La Llovizna Para Galacuña Donde estaremos Compartiendo con todos Estos niños Un día de alegría De esparcimiento sano A la piscina Tenemos una cancha Deportiva allí Colchones inflables Apoyo logístico Y en sí Al final lo que deseamos Es decir Misión cumplida Y catapultar Todas estas acciones Hacia el sueño del país Que siempre Nos exhortó A seguir Nuestro comandante Supremo de la Revolución Hugo Rafael Chávez Feliz día Para todos Feliz día Transmitiendo Para el ex Estado Mayor Comunicacional Especial Julio Aponte Con el equipo Reporterino En la cámara El camarada Roy Carrera Por Chávez Somos un país Por el volvimos a hacer Por eso Nos falta de bien Para el nivel Escucha de qué vamos a hacer Yo reconozco mi amor Un amor incomparable Ahora tú querido amigo Defiendes a tu pueblo Como lo hizo el vivante Tú eres un hijo amado Cuando nos vamos a hablar Y es el comandante Y iremos y venceremos Este es el clamor del pueblo Que tu amor eterno Venezuela tiene un futuro Eres mi corazón Tú eres mi corazón Tú eres mi corazón Tú eres mi corazón Y iremos y venceremos Ya me esconderemos Y aplaudaremos Que tu amor eterno Que tu amor eterno Que tu amor eterno Que tu amor eterno Como tú me has enseñado Con valor a nuestro lado Y el comandante El comandante Señor No me escapa la gran amor Sin esperar a la canción Por nuestra libertad Y yo Y no casi cumplió Extrañida revolución Ahora tú querido amigo Tú defiendes a tu pueblo Como lo hizo el vivante Tú eres tu hijo amado Maduro vamos a tu lado Nuestro viejo es el comandante Bueno, feliz tarde para todos Sipsi Comunicación más humana Más incluyente Más allá de los medios Sistema Bolivariano de Comunicación e Información Fregonando conciencia Más allá de los medios